Este es el momento exacto en que un conductor de un Camaro color rojo se impactó contra dos autos y un poste del C5 de la Ciudad de México. En el automóvil se encontraban a bordo tres personas. Presuntamente, los tres hombres se encontraban en estado de ebriedad. El conductor falleció, a otro tuvieron que amputarle la pierna y de la tercera persona se desconoce su estado de salud. Los hechos ocurrieron en Periférico y Canal Nacional en la Alcaldía Clalpan. Algunos testigos señalan que el automóvil tipo Camaro color rojo iba a una velocidad de 180 kilómetros por hora aproximadamente. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el auto comenzó a derrapar, luego se estrelló contra el poste y en cuestión de segundos se hizo pedazos, mientras algunas piezas salieron volando por toda la calle. Gracias. 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 Gracias.